Yo voy a caminar Yo voy caminando a la montaña donde nací Yo voy caminando a la montaña donde nací No puedo vivir Yo voy caminando a la montaña donde nací 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 No puedo vivir Yo voy caminando a la montaña donde nací Yo voy caminando a la montaña de la montaña donde nací ¡Gracias! 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 ¡Gracias!